saludos mi gente aquí charly bienvenidos al canal y como ven en el título del vídeo la reseña definitiva de out for happiness una fragancia que adquirí hace poco hice mis primeras impresiones pues esta fragancia viene de la casa de inicio perfume privé de lo que viene siendo el black gold project que es donde se encuentra también out for greatness pues esta viene siendo el nuevo lanzamiento de la casa de lo que viene siendo el black gold project como dije le hice las primeras impresiones ya la he estado utilizando pero mire le he dado como a banchi joao los boricuas me entenderán pero le he dado como a banchi joao mi gente eso quiere decir que le he estado utilizando día tras día aparte de que mi esposa y mi hija la han utilizado porque les fascina así que vamos a ver qué me parece a mí esta fragancia de out for happiness pues mi gente y como les acabo de decir la reseña definitiva de lo que viene siendo este nuevo lanzamiento de la casa de inicio perfume privé de lo que viene siendo el black gold project y por nombre lleva out for happiness mi gente si quieren ver el unboxing más detalles sobre la botella la caja pueden pasar y ver mis primeras impresiones pero esta reseña mi gente quiero ser a lo más sincero todo es en base a mi experiencia con ella y con personas cercanas que la han utilizado como mi esposa a mi hija y he visto cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve en sus pieles pues mi gente out for happiness una fragancia que tiene una salida de bergamota jengibre con unas notas de corazón que te encuentras el regaliz y el cedro y una base que te encuentras almizcle notas herbales y vainilla mi gente esta fragancia en la salida la salida espectacular la salida es de esta fragancia que cuando las atomizas en una perfumería te la vas a llevar literal es una es una salida chispeante alegre happiness como dice aquí la misma la propia botella es bien alegre bien chispeante bien efervescente una una cosa bien rara es que esta fragancia es totalmente distinta y diferente a lo que viene siendo out for greatness esta es una francia fresca esta salida es así chispeante con esa bergamota que la puedes percibir bien jugosa mi gente junto al jengibre que le da ese toquecito picantito en la salida y chispeante pero mi gente luego luego esa salida a mí me puede llevar a primavera la salida me lleva a primavera totalmente a un parque a un sitio abierto que esté recientemente la primavera y saliendo este a eso a eso me puede llevar a la primavera literalmente ese aire fresco literalmente te lleva a la primavera mi gente esa salida pero qué pasa luego entra esa nota de regaliz aportando un poquito de dulce y a una parte amaderada que se lo aporta regaliza aquí te endulce un poco la composición y le da ese toque amaderado también a la fragancia pero qué sucede cuando entre ese regaliz la fragancia como que va cambiando ya de esa salida chispeante primaveral se va cambiando a lo que estamos ahora mismo va cambiando como una fragancia más para el otoño literal tiene ese 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 cambio radical si sale chispeante alegre como una fragancia totalmente para primavera pero ese regaliz entra aquí endulzando y aportando esa parte amaderada y la cambia totalmente para es realmente para cuando se lanzó la fragancia que fue para esta temporada de otoño luego junto al regaliz entra el cedro aportando más ese ese cuerpo maderado a la fragancia y detrás del cedro puedes percibir algo de pero bien leve bien leve no es una fragancia que se centre en el más bien es una fragancia para que le agrade a todo el mundo personas que nunca nunca han olido esto les va a ir súper bien fácil de gustar fácil pero muy fácil mi gente muy fácil de gustar de llevar deliciosa esa es la palabra que yo tengo para esta fragancia luego de esa parte cuando va entrando ese indio que se siente levemente aportando esa parte es resinosa y amaderada del pero eso dura bien poco tiempo comiente rápidamente entra esa vainilla qué ahí toma control de la fragancia totalmente leve toque de almizcle en ese secado pero mi gente esto es una fragancia que mantiene esa parte chispeante de la salida de lo que viene siendo la bergamota y el jengibre en toda la duración de la fragancia toda la duración si en esa parte media puedes sentir lo que puedes percibir lo que es el wood pero como dije es por un lapso de tiempo muy corto rápidamente entra la vainilla y envuelve lo que viene siendo el regaliz el cedro y el wood ahí envuelto 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 es una fragancia amaderada es algo dulce y chispeante mi gente una magnífica fragancia deliciosa como dije ya fácil de gustar y ahora mi gente el performance de esta fragancia si ya sabe lo que es wood for grain es esta fragancia tiene el mismo performance o mejor un performance de más de 10 horas mucho más 10 12 horas con una proyección de metro y medio a dos metros y una estela que es increíble esta fragancia me la ha utilizado mi hija mi esposa y cuando la utilizan y yo no estoy en la casa yo llego a la casa y yo sé que lo utilizamos porque bajo las escaleras o la subo y el aroma se queda como que ese rabo así desde empezar a subir las escaleras y hasta arriba se queda ese aroma por todas esas escaleras pero un aroma deliciosa mi gente les encanta a mi esposa a mi hija y yo siento que va súper bien en una mujer súper bien una fragancia súper unisex esto es realmente ahí en el medio de lo que viene siendo masculino y femenino es súper unisex una fragancia súper sexy así la veo una fragancia súper sexy que siento que la pueden llevar todo el año fácil todo el año fácil 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 no le veo ninguna época en específico esta fragancia la veo literal para todo el año y ojo esta fragancia a mí se me parece a lo que viene siendo me recuerda me recuerda no es que se parezca me recuerda a aní de nishane y a minuit es de mí de fraganes de agua tienen esa vibra esa vibra de bergamota jengibre me recuerda me recuerda lo que pasa es que esta es un poquito más brillante más fresh a mí es brillante tiene esa parte fresquita no es tan oscurita ni tan cálida pero a mí desarrolla a lo cálido igual que minuit es de mí esta se queda un poquito más brillante más fresca literal una fragancia súper exquisita la recomiendo pruébenla siento que es un buen buen lanzamiento no esperen una fragancia de un no no lo es si lo tiene pero está aquí como para reforzar esas otras notas y darle cuerpo a la composición aunque si se percibe en esa parte media pero bien poco pero no no es una fragancia de un literalmente si el nombre lo tiene y si lo tiene pero no es esa nota estrella si estás buscando una fragancia de un no es para ti pero como dije es deliciosa riquísima y siento que es de los mejores lanzamientos de este año 2021 porque porque tuvo una fragancia que va a gustar a muchos ya muchas de verdad una fragancia deliciosa wood for happiness mi gente pues aquí mi pequeña reseña de esta fragancia muy rica mi gente pruébenla pruébenla porque no me voy no me voy todavía no me voy todavía mi gente les quiero hacer un obsequio para las personas que están aquí y se encuentran aquí en los eeuu puerto rico y para personas que están fuera también que tienen casilleros aquí en los eeuu también pueden participar y es que les voy a estar obsequiando un dicán lleno de esta fragancia uno no vamos a darle dos dos pero tienen que contestar estas preguntas que les voy a hacer ahora y quiero que me las que me las contesten aquí debajo en la cajita de comentarios o no o no aquí y en instagram vía dm así que me responden aquí en la cajita de comentarios y en mi instagram vía dm estas preguntas y la primera es cuáles son mis dos perfumistas favoritos cuáles son esos perfumistas que esas fragancias que hacen en mi van súper bien segundo cuál es mi fragancia favorita fácil y tres cuál es mi casa favorita facilita también así que vamos mi gente los dos primeros que me contesten esas preguntas bien se llevan esos dicas de esta hermosa fragancia mi gente para que la prueben así que vamos allá mi gente rapidito que sea que este vídeo un contesten rápido para que se lleven mi gente esos dicas de esta hermosa fragancia así que hasta ahora sí ahora sí me voy mi gente como siempre suscríbase en el canal del en a la campanita y hasta la próxima peace